Seguir bloqueando todas las áreas donde nos vayan informando dónde están los pacientes con el diagnóstico, sea importado o sea autóctono. Y también vamos a tomar otras, entre esas acciones, que es hacer la prevención y la promoción, ese es el enfoque. Esta es una enfermedad, realmente que tiene que ver con una reacción social, que si no cortamos el vector, el mosquito, que es el que lo transmite, por más vacunas, por más que fumiguemos, por más que hagamos lo que hagamos, si no cortamos los pastos, los carreros baldíos, y sacamos todos los recipientes, va a seguir este mosquito circulando y si tenemos gente con el virus, va a seguir infectando. Entonces esto lo cortamos entre todos o no hay forma de cortarlo. Por eso lo que queríamos hacer era llevar a la población la comunicación de que no tenemos una población autóctona y de que tengamos mucha responsabilidad y empatía, porque si no lo hacemos entre todos, no vamos a poder cortar esto y no sabemos qué escalada puede tener. Dentro de las protecciones que hay que tener, acá es el doctor Manuel López, el subsecretario de Salud, la doctora Lázara es infectora de la asistencia pública y el licenciado Pablo Garrega, el encargado de todo lo que es programa y gestión. Lo que decía era que nosotros tenemos que empezar a trabajar con toda la comunidad, estamos comunicando hace tiempo, estamos saliendo de los medios, muchos de ustedes lo saben, estamos saliendo por medios de escrito, por las redes, por medios gráficos y por medios audiovisuales. Retomando un poquito el tema, es decirles eso, que ya tenemos circulaciones autóctonas y que hay que llamar todas las medidas posibles y que esto lo hace la gente, descacharrando, sacando todo lo que es recipiente con agua limpia, el mosquito deja el huevo ahí, crece ahí la larva y en 5 o 7 días tenemos el mosquito volando de nuevo, se va a hacer una acción que ya empezó, pero a partir de mañana se va a hacer una fumigación en la población y se va a empezar de norte a sur, digamos, y estamos en la calle Buenos Aires como dividiendo la ciudad, se va a hacer esto a la madrugada, pero no alcanza solo con eso, es bueno, es importante, pero no es la única acción ni que la gente crea que se fumigue y se termine el problema. Bueno, esto se soluciona limpiando los domicilios, no dejando agua estancada y es la única forma de poder ver el toro. Doctor, ¿de qué caso? ¿Son menores? ¿Son de las familias? ¿Cómo están aislados? Sí, son personas mayores todas y están en dos barrios, en tres barrios. Doctor. Fundamentalmente, buen día, están distribuidos en toda nuestra ciudad, pero fundamentalmente en el barrio Meino, el barrio La Madre y Belgrano y el barrio Centro. Están distribuidos en todo. Estos son los casos que no tienen relación epidemiológica con ningún viaje, pero no nos centremos en esto. Yo creo que tenemos otros casos en toda la ciudad y, reforzando un poco lo que ha dicho el secretario, lo fundamental acá, el compromiso cívico de descacharrado, cuidar que no haya maleza en los domicilios, la actividad que se va a hacer, que se está haciendo de bloqueo y que se va a continuar haciendo con fumigación, es muy importante, pero no es lo más importante de esto. No ha habido casos graves o de óbitos por dengue. Ha habido internados en el hospital, en algunas clínicas privadas, donde nosotros tenemos conocimientos que ahora estamos empezando a tratar de unificar. si bien desde Sonoro y Córdoba y nosotros subimos la información, todos quieren que subimos la información al CISA, que es un sistema de información de vigilancia epidemiológica, y nos van comunicando a nosotros. Vamos a empezar a interactuar con las clínicas privadas para hacer una cuestión más encomunada y que se tenga más potencia en cuanto a la rapididad de la información para que nosotros lo intervengamos más rápidamente. Eso se va a encargar el licenciado porque tenemos que interactuar con la parte privada. Es como buscar una rectoría desde la municipalidad, una rectoría en el sentido de juntar la información y actuar rápidamente. Eso por ahora es lo que vamos a hacer. ¿Infector, Alba, cómo le va? Buen día. Situación complicada, no hablamos del tema del ley. ¿Cuáles son las situaciones que tenemos que tener? Y nos decían ahí, el doctor César Rivera, o cuéntenos vacunados. Bueno, clínicamente los pacientes van a consultar o el síndrome principal son cuadros febriles, que es donde el paciente epidemiológicamente no tenemos que estar atentos, porque hay circulación de virus en sangre, o sea, hay viremia, y es donde el mosquito, un nuevo mosquito, se puede infectar. Una vez que el paciente tiene que consultar, se va a hacer una valoración clínica, va a ser en los CAPS o en la asistencia pública, con un síndrome febril, se tiene que descartar también otras causas de síndrome febriles, se va a hacer una valoración de riesgo, de factores de riesgo, laboratorio, y si la sospecha es alta, se hacen los test diagnósticos que tenemos disponibles acá en la asistencia, que se hacen test rápido.